... contra The Sheik y Luke Graham, encadenados Pierre Martel contra Barralas, King Tonga contra Big Stamborn, y por el campeonato de Norteamérica en pareja, Enrique de la Llegana Ford contra Bobby Lundell y Terry Giggs, Keith Larson contra Ox Baker, John Monero contra Pedro Valdez, entrada general 6 dólares y menores 3 dólares.